El amor de mi vida sigue siendo tú Acaríciame No podemos cantar la canción por el copyright, ¿ok? Hay un dicho que dice Que en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera Y en la casa de los famosos ahí nadie la ve Entonces cualquier hueco que se aparece al final termina siendo trinchera Pero eso es amor realmente, le pregunto al público, ¿no? Porque un hombre cuando está desesperado Ay, no le importa, hace la pose de la cebolla Le amarra la falda en la cabeza bien larga Y le tapa la cara y ya está Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su plataforma A raíz de que Juan Vidal Se ha vuelto el justiciero de la justicia ¿El justiciero de la justicia? ¿Está bien dicho o no? No lo sé, pero no me importa A raíz de que quiere buscar justicia Y quiere buscar justicia Porque supuestamente su exnovia La Nurka Marcucci Salió de la casa de los famosos por su mismo grupo Así que por ese lado, eso habla mal del grupo Como grupo, ¿no creen? Quiero invitar a todas aquellas personas Que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse a mis canales adicionales Que son Rodolfo del Prado, amor Rodolfo del Prado, TV con fuego Y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura Este último, como ustedes ya saben Es el canal principal Así que por ese lado Recuerden que apoyándome con su Paypal Con sus comentarios Con su like Y obviamente pues con el También con el Paypal Me van a ayudar a que pueda yo Seguir trabajando para todos ustedes Con mucho cariño Como lo he venido haciendo Y quiero agradecer a mi seguidora misteriosa Por su apoyo que siempre me da dentro de este programa Realmente Juan Vidal Parece que ha sido bien afectado Tras la salida de New York a Marcos Pero recordemos también que él es actor Y como actor va a buscar su mejor estrategia Particularmente yo no creo Que eso haya sido un amor O un romance verdadero Yo creo que él se colgó de ella Porque como es la mujer del escándalo Y que obviamente tenía una cantidad fuerte de seguidores Era su estrategia para seguirse quedando Dentro de la casa Pero no le funcionó Porque miren La sacaron peor que perro De la casa Cuando ella se sentía bien segura Que no se iba a ir Y todos los de la casa Pensaron que no se iba a ir Y al final se largó Y ahora ha cambiado de estrategia A pasar a ser la víctima Del amor prohibido Y alejado por los compañeros Del cuarto de color azul Porque en la que sacaron a New York Y hay que decirlo A raíz de la nominación Fue Los del color azul La sacaron a la nominación Bien claro estoy diciendo El público La sacó después Porque obviamente La detestaba Y esa es otra historia Que ya la he narrado Más arriba Dentro de un programa El día de hoy También a raíz de todos los comentarios Que ella ha venido diciendo En diferentes cadenas de televisión Porque quiere hacer show Claro Si ella vive de eso De donde va a tragar Si no es el show Barato que hace No tendría plata Para poder comer Y con la vulgarcita Al costado Que está de trepadora De su madre Con mucho más razón Todavía Después de la salida De New York a Marcos Juan Vidal Tiene un gran vacío Y con lágrimas De cocodrilo Por su damisela Que se fue Allí Volando Más rápido Que un huracán Pensando Ella que iba a estar segura Y que se iba Y que iba a entrar Dentro de la casa Y al final El público Le volteó la espalda Porque era bien indeseable La mujer Dentro del programa Al estilo De Romeo Y Julieta Al estilo De Romeo Y Julieta No de la obra Que nosotros sabemos Sino al estilo De Romeo Y Julieta De barrio La escena patética Que nos vendió Juan Vidal Tras sus lágrimas Lo único Que le faltaba Para poder Completar Esa Actuación Que yo no se la creí Desde acá Que malos actores Que son De verdad Por otro lado Tenemos a Osvaldo Ríos Que ayer hizo un papelón Haciéndose víctima Para quedarse en la casa De los famosos Y de esa manera Manipular Y se puso a llorar Con unas lágrimas Que yo creo Que es Que después de todo Lo que le pasó Y todo lo demás Está tan desgraciada Su vida Que ni siquiera Sabe actuar correctamente Ay yo creo Que hasta llorando Yo desde acá De una lágrima Porque yo Voy a salir De la casa De los famosos Creo que es más Creíble de mis lágrimas Que las lágrimas Que él pudo haber botado Entonces Lo único que faltaba Para completar Esa historia De Romeo y Julieta En versión Populorum Lo único que faltaba Solamente Era que él Se cortara Prácticamente Las venas Haciendo el ridículo Después de su polvo De tres días Claro porque sabemos Que la otra Ha contado A los medios De comunicación Que se pachamanqueó Con el inmoral Tres días Delante De todos Sus compañeros Que estaban allí Sin tener Ningún tipo De respeto O me estoy Equivocando No creo Porque ustedes Han escuchado Las declaraciones Que ella ha hecho La estrategia De Juan Básicamente Era conversar Con su grupo Para que de esa manera Pues ellos Votaran Estratégicamente Por aquellos Que supuestamente Le habían puesto La soga Al cuello A su amada Y quiso Hacer Una estrategia Donde aparentemente La jugó Prácticamente Él solo Porque nosotros Hemos visto Como el grupo No le hizo caso Falta de liderazgo Si él Había decidido Algo Y era el reemplazo De Nurka Como líder El grupo Debía haberle hecho caso Pero no El grupo hizo Lo que realmente Le dio la gana Él jugó Prácticamente Solo Y obviamente El grupo No lo respetó Hizo lo que Quiso hacer ¿Qué pasó allí? ¿No que eres el líder? ¿No que Nurka Te dejó allí Para que todo el mundo Haga lo que tú quieres? Pero no fue así Eso le costó Al grupo Morado Perdón No sé si me confundí De color Pero me van a disculpar Si fue así Eso le costó Al grupo Morado Que obviamente Al seguir las pautas Porque ellos Lo pensaron Y ellos lo debatieron Delante de Laura Bozzo Yo no entiendo Cómo le creyeron A este tipo Que podría ser Que todos sus compañeros Se unan Para buscar Obviamente una estrategia Para sacar a las personas Que ya mencioné Y que ustedes saben Porque ustedes vieron la gala Y saben quién nominó A quién Esta unión Esta unión Indirectamente Que no se la confirmaron Pero la pensaron Pero al final La hicieron realidad Hizo que Cerboni Y Rafael Estén nominados Dentro de Y pues Si ellos No hubieran hecho caso A lo que él Estaba pidiendo Yo creo que la historia Hubiera sido Totalmente distinta Creo yo Que ellos No sabieron No supieron Jugar Esa parte Por lo tanto Nosotros hemos visto Como Juan Vidal Obviamente a la hora Que ingresa Al confesionario Para dar los votos Él si cumplió Su palabra Pero el resto De sus compañeros No lo hizo Jamás Recordemos Una vez más Que los que nominaron A Nurka No fueron El equipo morado Sino los mismos Integrantes Del equipo azul Una de ellas Fue Yvonne Y el otro Fue Tony Costa No recuerdo Exactamente Quien fue El otro Que la nominó Y que hizo Que al final Estén en el paredón Y que el público Que es sabio Por lo que yo estoy viendo Terminó cortándole La yugular Y también la cabeza El cuarto azul Desde mi punto de vista Debió haber jugado De otra manera Debió haber sido Más estratégico Sabemos Claro Claramente Que Osvaldo Ríos Le faltó el respeto No Mejor dicho El paralítico El paralítico No Que hace pesas Que hace ejercicio Que se levanta Que corre Que salta Que se mete al jacuzzi De un clavado El paralítico Que baila El rock and roll Y no le importa Nada Y que al día siguiente Está cojeando El mismo Sí El que es El pastorcito Guaracino Recordemos Que en algún momento Dentro de lo que nosotros Vimos Como le dio El beso satánico Y todo lo demás Pues Pues Obviamente Que iba a recibir El voto Del grupo De color morado A raíz Para que sea nominado Y de esa manera El público Lo pueda sacar Yo he hecho una encuesta Aquí Una encuesta Que le he puesto ahí Que yo creo que el público Debería comenzar a votar Para ver a quien le da el respaldo De ese tema Vamos a hablar después Pero Lo que yo pienso Es que se hubieron Haber sentado Ahí con Laura Bozzo Con Daniela Cerboni Y Rafael Y decir A ver Vamos a conversar Aquí chacheras Sabemos que ellos Quieren nominar a Osvaldo Y quieren nominar a Ivonne Ahí lo tenemos clara Y nosotros A raíz de la falta De hermandad Que tiene este señor Que se cura El pastorcito Guaracino Entonces ¿Qué le parece Si tú le das un voto Natal Perdón Tú le das un voto Daniela Tú le das un voto Laura Bozzo Tú le das un voto Rafael Y yo Cerboni Le doy dos votos Esos suman cinco Sumado a los votos Que ellos le quieren hacer Obviamente Osvaldo Ríos Va a estar nominado Entonces No vayamos por Ivonne Porque también Quieren nominar a Ivonne A raíz De la traición Entonces Vamos Por uno Que ellos no crean Que puedan ser nominados Por ejemplo Digo yo Pudieron haber ido Por Natalia Todos ellos Darle dos votos Laura Darle dos votos Daniela Ahí eran cuatro Darle dos votos Rafael Ahí eran seis Y darle un voto Cerboni Y de esa manera Se jugaban Bien las cartas Y no hubieran habido Dos nominados Dentro del grupo Morado Hubiera habido Uno solo O Cerboni O Rafael Entonces De esa manera No hubieran perdido Un integrante Pero desde el momento Que hicieron Una mala jugada Y por confiar Con personas Que no debieron Haber confiado O ellos Generaron Prácticamente Su desgracia Y de esa manera Pues ahora Tenemos dos sentenciados Del grupo De color morado Que es Cerboni Rafael Y dos sentenciados Del grupo azul Que es Yvonne Y el señor Osvaldo Que de lo más seguro Pienso yo Desde aquí Que Nacho tiene que salvar Alguno de los dos La historia Contaría Que supuestamente Nacho Salvaría A Osvaldo Pero por otro lado Juan Lo hemos visto Diciendo que Deberían A volver a absorber Nuevamente Yvonne Que es lo que Va a pasar Esa parte Se lo voy a dejar Para después Para hacer otro programa Para decirle Cuál es mi expectativa De quien se va a salvar De la casa Y quien será El expulsado Por supuesto Que si Dentro de todo esto Ellos no debieron Haber confiado En el lobo rapaz Aquel lobo Que se arrastra Y que obviamente Está jugando Su estrategia Haciéndose pasar Como el vocero Del equipo azul Y que al final Le jugó Una mala pasada Aquel grupo Utilizándolos Porque él sabía A ciencia cierta De que el grupo Morado No Perdón De que el grupo azul No le daría Su voto Y acá me estoy Confundiendo de color De nuevo Ay Dios mío Que horror Pero yo creo que Ustedes me están Entendiendo De lo que estoy diciendo Hay que el azul Y el morado Son muy parecidos Ay que falso Que eres Rodolfo Del Prado No se para Y sos Pendejo Pendeibis Ay pero yo sufro De dislexia Pues amigos Por eso me estoy Equivocando Dentro de toda Esta historia Que les voy Narrando Lo único Que yo puedo Decir Es que Esperemos Ver Que cosa Es lo que Va a decir Nacho A quien Obviamente Va a salvar Y después Veremos El público A quien Decide Sacar De la casa De los famosos Para terminar El episodio Que es muy corto A raíz de que El otro Seje el Justiciero De la película Lo único Que yo le puedo Decir al público Es Hashtag Apoyemos A Cerboni Hagamos Campaña Dentro de nuestras Plataformas Digitales Para que Cerboni No salga De la casa Y no darle El gusto A ese señor Llamado Osvaldo Ríos Que resulta Siendo Realmente Detestable Y que Obviamente Su familia Dentro de Plataforma De Facebook Está escribiendo Ahí apoyamos Al bastardo Así lo están Poniendo Un hombre Que manipuló Obviamente A Ivón Al extremo De creerlo Un santo Y él mismo La condenó Indirectamente Al paredón Al tratar De comenzar A influenciar En Nacho Para que no La salve A ella Y lo salve A él No se supone Que nuestros Hermanos De la isla Del encanto Pues lo apoyan No creo No creo Yo creo que En la isla Del encanto Tengo amigos Como lo dije En el anterior Programa Que son Espectacularmente Decentes Y yo no creo Que por el simple Hecho que Él hizo Una telenovela La gente Se parcialice Con un patán Que tuvo La capacidad De humillar A su ex Esposa A su hijo Y también Algunas novias Que tuvo Dentro de De esa historia El público Tiene la última Palabra Y lo veremos Esta semana Que viene Por supuesto Que sí Vamos a cambiar El tono De la música Y vamos a comenzar En este momento A mandarle saludos Al público Que obviamente Está aquí Que está esperando Que yo lo salude Con mucho cariño Yo encantado De saludar A todo el mundo Dentro de este programa Porque es mi función También a raíz Del apoyo Que el público Me brinda Día a día Dentro de esta Transmisión De Rodolfo Del Prado Espero que les Puedan gustar Mis comentarios Y de esa manera También me puedan Apoyar Compartiendo el programa Y mirando Obviamente Pues la publicidad Que sale aquí Así que por ese lado Vamos a comenzar A mandar saludos Claro El día de hoy Es juegues Y el público Dice Ay Rodolfo Sí juegues Vamos a ir Divertir todo el mundo A la calle Vamos a saludar El día de hoy Pues a A luz de Jesús Un beso grande Con mucho cariño Para ella Esperando que en casa Pues pueda haber comido Algo rico El día de hoy María Peña No se quiere Quedar atrás Juntamente Con Jesús y Raiza Desde Venezuela También queremos Saludar el día de hoy A mi Panamá Mujica Que me escribe Desde Panamá Gloria Portugal Está presente Dentro del programa Juntamente con Susy Medina Las hermanas Verdad No pueden faltar Y obviamente Lilian Santillán También está contenta Juntamente con Velacitos Que también está Con su hijo Que obviamente Cada día está más grande Y obviamente Busca ser un profesional Dentro de la vida Estudiando duro y parejo Fabián Fabián Lavalle También aparece aquí Y comienza a comentar Dentro de la plataforma Juntamente con Nancy Citron Así que por ese lado Que cosa le puede decir Mi querido público También tenemos aquí A Florecita La más pudrosa Un beso para ella Espectacular Y el día de hoy Ya me voy retirando Diciéndole a todos ustedes Que recuerden Que amor Siempre Es amor Por donde lo quieras mirar Tal cual Un beso Nos vemos Bye bye